¿Se acuerdan de mí? En 2016 tomé la decisión de salir a vivir de una forma diferente en mis días. Salí con una moto cargada, muy cargada, y arriba de ella llevaba muchos sueños, metas, preguntas que me iría respondiendo la ruta, temores, incertidumbre, esas mariposas tan berracas que te produce lo desconocido. Salí a recorrer un poco de Sudamérica y vaya que me encantó. La magia de todo esto empezó con una simple idea. Un día hablando con Juan, fantaseábamos entre formas y tiempos de viajar. Le digo que cómo sería viajar juntos y vivir cada uno su aventura. ¡Bien, achamamento! Así que no. Así fue como hace un año empezamos a soñar más fuerte. Y día a día empezamos a dejarnos sumergir por el deseo de volver a explorar nuevamente lo que Dios y la Tierra tengan para nosotros. Este sueño revolucionaría nuestra vida actual y nos llevaría a trabajar durante muchos meses para podernos iniciar en él. Lo primero fue conseguir un trabajo y hacer todas las actividades que nos generaran ingresos para poder empezar a juntar dinero. Les cuento por qué. Porque este hermoso sueño necesitaba una nueva integrante, una más para este nuevo equipo. Y sí, necesitábamos una moto para ella. Así que día a día, trabajando sin parar, reunimos cuantos centavos se nos aparecía por el camino. Era claro el objetivo. Una moto. La moto. Hasta que Juaz llegó a nosotros esa linda compañera, a quien a partir de ese momento llamaríamos Alba, en honor a Alejandro. Un gran ángel que se apareció en esta hermosa aventura y con un total desinterés nos dio la mano durante todo este tiempo para poder iniciar el sueño. Pero aquí faltaba algo. Sí. Volvamos un poco para atrás. Olvide un detalle pequeñito. Yami no sabía manejar. Así que ándele. A practicar. Días, días y días de mucha práctica. Y una carrera contra el tiempo. Y sin darnos cuenta, y con un gran empeño, Yami lo logró. Ahora Yami y Alba son una sola. Nos preparamos mucho. Trabajamos sin parar. El objetivo seguía ahí. Intacto. Y cada vez más cerca y con más fuerza lo deseábamos. Nuestra mente viajaba cada vez que nos visitaba algún amigo de ruta. De esos que están igual o peor de locos que uno. Y esa sensación de darlos marcharse con sus motos cargadas con esas cosas simples, pero que en la ruta nos hacen felices. Bueno, así que ahora estamos a muy pocos días de salir a vivir. Vamos a salir a viajar, a recorrer la vida. Y a ir por esos lugares que Dios y la tierra nos tengan preparados. Aquí vamos a viajar todo, vamos a viajar a nuestras familias, vamos a viajar a nuestros amigos. Y nos vamos, nos vamos para el norte. Vamos a ir al norte, vamos a ir al norte, vamos a buscarle al norte a nuestros sueños. Y ahora en adelante este equipo va a ser de cuatro, pero seremos uno solo. Vamos a ser disponibles para viajar, así que esperamos que tú nos acompañes en esta nueva forma de vida. Muchas gracias. Y también, vamos a ir a recorrer la vida, a la tierra, a la lluvia. ¡Vamos, vamos a reír!